hola qué tal amigos estamos en otra jornada más para hacer ahora las clases de literatura espero que los conceptos que vamos a trabajar ahora sean simples los vamos a tratar de ser digamos lo más sintético posible esto pues siempre recuerda aumentar estos conceptos buscando internet ahora que estás en casa digamos el apoyo a internet es muy necesario ahora puedes revisar este vídeo también las veces que sean necesarias para que tengamos un mayor aprendizaje ya hoy vamos a hablar de literatura de los famosísimos géneros literarios entonces coloco la sesión que corresponda sesión que corresponda y hablaremos sobre los famosísimos géneros literarios préstame atención aquí géneros literarios estos géneros literarios históricamente son tres ya son tres géneros históricamente incluso vienen de adaptación desde aristóteles que dio la adaptación de estos tres géneros literarios son los que nosotros vamos a trabajar en la actualidad tenemos cuántos géneros literarios tres profesor qué son los géneros literarios no me marees primero ya te explico te explico recuerda que la clase pasada hemos visto que la literatura es creación si que es la literatura creación pero creación a partir de palabras yo tengo palabras y esas palabras empiezo a crear poemas novelas cuentos etcétera ahora toda esa producción literaria poemas cuentos novelas obras de teatro etcétera toda esa que imagina desde el piso hasta aquí todo eso y a lo largo de la humanidad imagínate desde la primera vez que empezaron a escribir imagínate cuántas novelas cuentos epístolas epopeyas cantar de gestas se han creado desde que el hombre empezó a hacer literatura recuerda que la literatura es tan antiguo como el hombre entonces imagínate toda esa producción literaria ya tenemos tanta tanta que para estudiarla mejor se han clasificado si se han clasificado toda esa producción literaria se ha clasificado en tres géneros ay 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 te entiendo qué son los géneros literarios una clasificación para para digamos tener un mejor estudio acerca de la producción literaria a lo largo de la humanidad cuántos géneros literarios hay tres cuántos hay tres género narrativo género lírico y género dramático repito narrativo lírico y dramático una vez más narrativo lírico y dramático cómo se llama este narrativo y este este lírico y este dramático ya era narrativo lírico y dramático son tres géneros literarios ya profesor me lo puedes escribir claro que sí género narrativo género lírico lírico y profesor si el último género dramático 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 ya dramático entonces tengo tres género literario lírico narrativo y dramático repetición lírico narrativo y dramático vamos a empezar con el género dramático yo te digo el concepto tú en tu casita lo copias ya que es el género dramático es aquel género literario que se utiliza para ser representados ante un público profesor repite de nuevo es el género literario que agrupa las obras literarias que van a ser actuadas ante un público ese profesor si es el teatro claro ese es el teatro o sea cualquier obra de teatro es género dramático repetición cualquier obra de teatro es género dramático si una obra es escrita para ser actuada o representada ante un público eso es un género dramático profesor cuando yo veo en las películas en el cine a los actores se les da un guión un libreto eso es un género literario dramático por supuesto cuando vas al teatro arequipa ver una puesta en escena los actores tienen su guión no es una obra dramática ya profesor cómo se llama el que escribe para teatro el que escribe para teatro recibe el nombre de dramaturgo que me has dicho profesor dramaturgo ah te entiendo el que escribe para teatro se llama dramaturgo ¿quién es el más grande dramaturgo de toda la humanidad? bueno es una pregunta bastante subjetiva pero William Shakespeare como bien nos dice nuestra camarógrafa es quien sería considerado uno de los más grandes dramaturgos profesor otro dramaturgo importante Bertolt Brecht que es un alemán también que tiene una obra de contenido y carácter social también profesor en el Perú ¿quiénes son dramaturgos? bueno Manuel Asencio Segura es un excelente dramaturgo peruano incluso el teatro principal de este país se llama el Teatro Segura y recibe el nombre de Teatro Segura que está en Lima obviamente en honor a Manuel Asencio Segura que una de sus obras cumbres es la ya famosísima Ñacatita ¿recuerdas esa obra que nos hacen leer en primaria Ñacatita? entonces esa fue escrita por Manuel Asencio Segura muy bien eso es el género dramático aquellas obras que se han escrito para ser representadas en teatro pero si también en primaria me hacían actuar el Ollantay el Ollantay también sería una obra dramática por supuesto que es una obra dramática pero este género literario y gramático se divide en tres partes algunos hacen una división de cuatro o cinco y otros voy a hacer de tres partes que son las más importantes ¿qué son esas divisiones profesor? a eso se le llama subgéneros literarios o también con el nombre que más me gusta a mí es especie literaria ah ya te entiendo un género literario se divide en especies literarias ¿y cuántas especies literarias hay en el género dramático? pues te voy a colocar tres la primera la comedia la segunda la tragedia y la tercera el drama recuerda amiguito que yo te he dado aquí unos conceptos que tú tienes que hacerlo en tu cuadernito yo no lo voy a escribir naturalmente ¿ya? ¿qué es el género dramático? regresa un minuto antes que ya te lo dije es una producción literaria que se escribe para ser representadas en el teatro o actuadas mediante un público ¿no? ya sabes ese concepto lo escribes ahí profesor y la comedia la comedia en principio estos tres comedia, tragedia y drama los tres son del género dramático es decir los tres van a ser actuadas ¿verdad? las tres van a ser para ser representadas en el teatro ¿cuál es la diferencia de estos tres por los ejercito? fácil que la comedia que la comedia es una obra dramática o sea para ser actuada en el teatro tú escribes eso en tu cuadernito es una es una obra dramática que se caracteriza por tener un final feliz además por ser una obra con carácter divertido ah ya entonces a la comedia yo le voy a colocar acá una carita feliz porque es una obra para teatro es una obra para teatro me das un segundito voy a apagar mi cocina ¿ya? ya ahora estamos aquí de nuevo un segundito para apagar la cocina entonces ¿qué es la comedia? la comedia es una es es un una representación para ser actuada en el teatro con carácter divertido y con un final feliz profesor y la tragedia también es una obra para ser representada en el teatro ¿sí? pero es una obra para ser representada en el teatro pero es más trágica tragedia trágica y siempre tiene un final nefasto ¿qué dice en final? nefasto ¿te acuerdas de las tragedias griegas? ¿sí? las tragedias aquí los griegos son espectaculares en las tragedias ¿sí? es dice tragedia es una es una especie literaria mira lo que pasa con el teatro es una especie literaria del género dramático que se caracteriza por tener acontecimientos trágicos y siempre con un final nefasto un final terrible es decir las tragedias griegas se caracterizan por eso ¿no? porque son condenados por el oráculo y después mataron a su padre y sin querer mató a su hermano y quieren escapar de su destino trágico y al final nunca y toda una vida con tragedia que lo quisieron matar de niño y lo trágico no cesa ¿no? y después cuando es mayor se enamora de una mujer a la que ama mucho pero se le muere la mujer le da un hijo el hijo se le muere también al hijo y después cuando no podía pasar cosas peores él también se muere ¿sí? entonces son son obras trágicas porque pertenece al subgénero de la tragedia o a la especie literaria tragedia siempre miro para allá porque mi hijita está distrayéndome por ahí drama drama el drama también es una especie literaria una especie literaria que se caracteriza por ser jocoso por tener un poco de comedia por ser trágica porque también tiene cosas terribles pero con un final feliz ahí aquí es el drama sí tiene un poco de comedia tiene un poco de tragedia pero con un final feliz y por eso aquí yo voy a dibujar ¿qué cosa? ¿qué me tocaría dibujar? las dos caritas ¿no? que además son los símbolos ¿de qué? son los símbolos universales del teatro comedia feliz tragedia triste y drama feliz y triste fácil ¿no? ya saben los conceptos de Dios amigos profesor ya sabemos cómo es el género dramático recuerda que puedes revisar este video las veces que tú quieras para ver conceptos copiar conceptos etc género lírico vamos a hacerlo más rapidito género lírico es el género que se encarga no voy a copiar nada que se encarga de mostrar el mundo subjetivo e interno del escritor repetición que es el género lírico es aquel género que representa obras donde el autor donde el escritor muestra su mundo interno su mundo interno y su subjetividad cómo yo percibo el mundo para mí de repente el mundo es una maravilla pero para alguien que lo está pasando mal el mundo de repente sea terrible ¿no? para alguien dicen uy la cuarentena me encanta porque estoy en mi casa y estoy feliz porque estoy con mi familia más tiempo y encima me están pagando pero otros dirán como yo hoy en cuarentena la estoy pasando re mal porque no me pagan todavía y estoy terrible ¿no? entonces mira cómo el mundo puede ser percibido para unos de una forma buena y para otros de una forma terrible entonces ¿qué es el género lírico? es aquel género literario que el autor va a mostrar su mundo interior y su subjetividad en una obra artística y en una obra artística me copias esto aquí profesor ¿y cuáles son los subgéneros? ¿también tiene subgéneros literarios o especies literarias? sí tiene especies literarias como como la oda ¿sí? como la sátira como la ecloga y como la elegía elegía ¿ya? ahí están oda sátira ecloga y elegía profesor ¿de qué se encarga cada uno? aquí me vas a colocar el concepto que yo te voy a decir la oda va a mostrar el mundo interno del autor pero dice que va a va a mostrar las virtudes y va a engrandecer las virtudes del hombre yo tengo aquí un hombre y voy a decir sus virtudes ese hombre valiente ese hombre que no le teme a nada se enfrentó ¿viste? voy a resaltar las virtudes de un personaje y la sátira es todo lo contrario ahora ya no voy a resaltar las virtudes sino voy a resaltar los defectos sí los defectos y los vicios del hombre mientras la oda resalta las virtudes del hombre todas las virtudes que va a tener un hombre sinceridad honestidad etcétera la sátira va a resaltar los defectos y los vicios del hombre la égloga la égloga va a contar todo lo referente a la vida en el campo voy a dibujar acá un arbolito para indicar que es campo ¿ya? o sea ¿y quiénes viven en el campo? los pastores los campesinos ¿estamos? entonces todo lo que tiene que ver con el campo será la égloga o sea un pastor de repente se enamora a manera de canto será égloga y la elegía profesor la elegía también es un canto pero es un canto de dolor es un canto de tristeza ah entonces la elegía todos son cantos ¿no? canto donde digo las virtudes de un hombre canto donde me burlo de los defectos de un hombre canto donde indico todo lo referente a los campesinos o a los o a la zona rural y elegía todo lo referente al canto al dolor de repente se le murió no sé la chica que amaba y ese tipo va a empezar a hacer una canción acerca de eso sería una elegía y el género narrativo rápidamente porque ya mi camarógrafo se está cansando el género narrativo te voy a indicar aquí el concepto el concepto que digamos tú me lo colocarías aquí ¿sí? el concepto que he dicho lo escribes aquí el concepto que te dije lo escribes aquí y ya después sacas ¿no? el concepto narrativo sería aquí ¿qué es el concepto del género narrativo? ese es el más común el género narrativo es aquel género literario que indica acontecimientos o hechos o hechos de personajes ficticios o reales en un determinado tiempo y espacio repetición profesor que me has matado escucha el género narrativo lo que hace es mostrarnos mostrarnos hechos o acontecimientos que pueden ser reales o pueden ser ficticios ¿sí? de personajes reales o ficticios en un determinado tiempo y espacio por ejemplo el caballero carmelo que ya hemos trabajado la semana pasada ¿no? que el caballero carmelo digamos cuenta la historia de una familia o niños que tienen un gallo en un determinado lugar Ica en un determinado tiempo siglo pasado ¿sí? y los hechos pueden ser reales o ficticios siempre manteniendo una línea de tiempo profesorcito ¿tú me lo puedes sintetizar para yo colocar aquí mi concepto si lo dejé a un narrativo ¿sí? género literario que que muestra hechos o acontecimientos reales o ficticios de personajes en un determinado tiempo y espacio ¿ya? profesor ¿y estos tienen especies literarias? claro que sí tienen especies literarias como por ejemplo la novela el cuento la epístola novela cuento epístola se me ocurre el ensayo el ensayo novela cuento epístola el ensayo el cantar de gesta ¿ya? estos todos que son profesor son especies literarias pertenecientes al género narrativo ya sabemos una novela ¿no? también es una construcción ficticia pero digamos donde influyen varios personajes donde hay varias historias dentro de una gran historia que sería una novela ¿no? el cuento digamos es una construcción narrativa pero donde se centra con pocos personajes y también manteniendo un hilo una historia única en un cuento el caballero carmelo es un cuento donde va a narrar los hechos del gallo como fue criado y después como muere en cambio en una novela tenemos muchos personajes y muchas historias dentro de esa novela una epístola es una carta un ensayo es una opinión acerca de un tema ¿qué es un ensayo? una opinión acerca de un tema y un cantar de gesta digamos es una construcción narrativa que indica las hazañas en tiempos de guerra estos son especies literales que vienen desde la antigüedad ¿ya? entonces ahí están los tres géneros literales narrativo lírico dramático hazme un acercamiento por favor un acercamiento por favor y listo ¿sí? ahí están los tres géneros literales espero que la clase del día de hoy te haya servido mucho amigo y yo te voy a dejar la tarea a continuación ¿sabes qué? primero me lo vas a copiar esto y empoderarlo de una forma espectacular con los conceptos que yo te he dado y luego de eso me vas a colocar solo ejemplos no me vas a hacer resumen nada solo ejemplos novelas me vas a colocar aquí tres novelas que tú conozcas pero como vamos a trabajar con nuestro querido Perú van a ser tres novelas peruanas de Vargas Llosa en la dirección de que tú quieras tres cuentos peruanos tres epístolas solo colocar los títulos nada más tres ensayos tres cantares de gesta tres odas tráfidas de lejías tres obras en comedia tres obras en tragedia y tres obras en drama y eso me lo vas a presentar la siguiente semana he sido yo Alexander Armag he tenido mucho gusto trabajar contigo y nos vemos en una siguiente oportunidad cuídate mucho y recuerda que pronto nos vamos a estar viendo y este cuestiones del coronavirus ya va a pasar y nos encontraremos en un salón y la pasaremos también como siempre cuídate mucho hasta luego